La guerra en el norte de África Mientras el frente avanza como un péndulo por el desierto occidental Un terreno cruel e inhóspito Situado entre el Mediterráneo y el Sáhara La guerra mecánica es fundamental Aquí, los tanques son lo mejor He llegado a Tobruk En un barco lleno de sustitutos y refuerzos Jóvenes que van a ciegas hacia su muerte Ninguno está cómodo con alguien como yo a su lado Me parece bien Muchos no saldrán de aquí con vida Rommel fue expulsado durante la operación Crusader Pero las fuerzas del eje vuelven a avanzar por el desierto occidental La batalla de Gasala comenzó con la retirada aliada Y ahora Rommel está en la ciudad No hay tiempo para tácticas Somos 35.000 Y tenemos una orden Defender Tobruk ¡Suscríbete al canal! En los muros Hacen falta francotiradores ¡Suscríbete al canal! Hemos perdido Tobruk Pero mi trabajo ha llamado la atención de la inteligencia naval Han estado siguiendo al general Franz Wallen Uno de los protegidos de Hitler en África Fue un implacable defensor del gas nervioso en la última guerra Su informador cercano a Valen Ha desaparecido Y quieren que lo investigue Mi primera parada es el Oasis Gaberún Un centro de transportes del eje Exploradores y comandantes pasan por aquí Junto con información Tengo a la oscuridad de mi parte Hay bastantes oficiales en la zona Así que empezaré ahí mi búsqueda Puedo ver mucha elevación en torno al lago Ideal para mi fusil Si Valen estuvo aquí Habrá un rastro Y lo encontraré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo tiempo para prepararme Busqué el cadáver entre los escombros ¿Qué recompensa obtuve? Dos palabras Proyecto Soika Proyecto Soika A eso señalaba la información en Oasis La misteriosa misión de Valen en África Había venido en busca de respuestas Pero encontré más preguntas Mis órdenes son descubrir lo que sabe el informador Llenar los huecos El problema es Que está retenido en un campamento al norte El único modo de llegar Es por el paso de Alfaya Avanzaré acompañado del Long Range Desert Group Pero los alemanes se atrincheran con Flak 88 y vehículos motorizados No podemos permitirnos un gran combate Tendré que destruir las armas Ayudar a LRDG a pasar El paso está muy fortificado Con muchos espacios estrechos Y sorpresas de combate directo Tendré que continuar alerta Y contar con un par de minas Para cubrir la huida Por algo lo llaman Paso del infierno ¡Suscríbete! 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 Llegué a Forks Refugio Por ahora el informante es nuestra única pista Así que espero que esté vivo Este lugar era de los aliados en el 41 Durante la operación Compás Por eso conozco su estructura Está en un acantilado de la costa Inaccesible para un ejército Pero un soldado solitario Debería poder entrar sin ser visto Si no me avista ese foco Incluso de noche Hay muchas tropas del eje Sería casi un suicidio Usar mi fusil Antes de llegar a terreno elevado Incluso así Si hago ruido Tendré que ocuparme de los refuerzos Se avecina una tormenta Podría serme útil He venido a sacarte Gracias a Dios La única salida es por delante Pero no estoy en mi mejor forma Yo te cubriré ¿Puedes andar? La libertad es un gran incentivo Sí, puedo andar Espera aquí Cuando te haya abierto paso Ve hacia la puerta Así lo haré Parece que lo ha conseguido Debería poder ofrecerle cobertura Desde aquí ¡El millonero está escapando! Todavía desconozco la verdad Sobre el proyecto Soyke El informante Brower No pudo descubrir nada Antes de que lo capturasen Pero tiene una pista Un puesto de abastecimiento en Siwa Donde Valen solía ir No sabemos si estará allí Pero a ese hombre le gusta Tener todo bajo control Valen habrá planeado Cada detalle Lo tendrá todo escrito Bastará con encontrarlo Brower ha sido útil Me ha indicado la ubicación De la oficina de Valen Y la de los almacenes alemanes Hay también buenos puestos de tiro En la ciudad Y al parecer una antigua entrada Para traficantes No va a ser nada fácil Pero encontraré lo que necesitamos En esta ciudad No va a ser nada Vale, ¿los tres mosqueteros? Sí, ellos. Resulta que no están contentos con los retratos de Valen por todas partes. Ni con su gran base. Uno de ellos se va a Berlín esta noche, con el preciado cuaderno de Valen. ¿Cuál de ellos va? No lo sé. Oí como preparaban un encuentro para más tarde. Tal vez para decidir quién de ellos le llevará al Führer ese cuaderno como prueba. Nadie buscará a alguien que se haya hecho daño en la mano al saquear este lugar. No, 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 no. Nadie buscará a alguien que se viva. ¡Suscríbete al canal! 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 Pocas malas. Yo diría que estamos en paz. ¿No crees? Si tú lo dices. El libreto de Valen ha revelado la ubicación de su cuartel general personal. Un puesto avanzado en un paso de montaña. El reconocimiento indica que hay muchas tropas allí. Y los restos de tanques sugieren que podría haber una división Tiger. Valen está obsesionado. Con la seguridad. Supongo que es lógico. Tras la traición en Siwa. Eso sí nos complica mucho la infiltración en su cuartel general y poder seguirle la pista. Se ha asentado en las ruinas de un antiguo monumento construido en la montaña. Tendré que ir despacio por el paso abierto. Pero parece que mi rifle me será muy útil desde los riscos elevados. Será mejor que me lleve unas minas terrestres. Puede que Broward me tenga algún que otro objetivo. Es un buen compañero. Con un don para meterse en problemas. Coge la carretera. Me indicarás los objetivos. Ya no hay vuelta atrás. ¿No tienes escalofríos? ¿Cómo? ¿Con este calor? Imposible. Veo que tendrás mucho trabajo. Mejor. ¡Gracias! 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 Brouwer Brouwer Tenías razón ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Tenías razón ¿eh? Lo que te decía ¡Gracias! Power! Er ist auf mein Befehl! Es hat mich erwischt! Der Tigerpanzer, der Stolz des Afrikakorps, eine eindrucksvolle Waffe von den Alliierten gefürchtet. Mit noch wehrhafter Panzerung und noch besserer Bewaffnung wäre er unaufhaltsam. Das ist die neueste Wunderwaffe, die Ratte P-1000. Das Hauptgeschütz ist das modifizierte Geschütz eines schweren Kreuzfahrtschiffes. Dazu kommen vier Nebengeschütze mit Panzerabwehr und Mauser-Maschinenkanonen. Mit einem solchen Bataillon würden wir die Alliierten in Nordafrika und anschließend in Europa vernichten. Vernichten! Eintausend Tonnen unaufhaltsamen Teutschenstals für das tausendjährige Reich! Für das Vaterland! EINTAS Es difícil imaginar el poder destructivo que podría tener si fuera utilizado, pero el rumbo de la guerra cambia. Los aliados han recuperado Tobruk y han cortado el suministro a Wallen. Está desesperado por acabar el RAT antes de perder el trato de favor de Hitler. Esa desesperación, junto con inteligencia británica, nos ha ayudado a encontrar la fábrica. Esta es la última parada. Con la ayuda del RDG voy a inhabilitar este campo de aviación y dejar a Wallen sin suministros. Avanzaré desde el oeste y me instalaré cerca de la puerta sur. Cuando el LRDG inicie su ataque, os cubriré. En cuanto aparezcan, esto será un infierno. Lo más sensato sería destruir la torre de comunicaciones y reducir los refuerzos. En cualquier caso, hará ruido. Continúan de nosotras. Esas puertas para llegar al subsuelo. 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 Y toda la fábrica. No se debe permitir al Reich que intente construirlo de nuevo. Destruiré las líneas de producción mientras avanzo. Hay varios puntos de observación privilegiados por el camino. Y luego, cuando haya acabado, me ocuparé de Valen de una vez por todas. ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Somos iguales, tú y yo. ¡Ayúdame! No soy como tú. Yo recuerdo a quién mato. Valen está muerto y el RAD destruido. Pero la guerra no ha terminado. Hay muchos objetivos dignos de una bala. Hombres que deben morir. Hay que seguir trabajando. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.